I want it all said I want the world, yeah I want the world, I'm coming and getting, don't care what you heard Hola equipo Percy, bienvenidos a un nuevo video de noticias Y según JTBC, B de BTS y Jennie de BLACKPINK han terminado Según un informe de JTBC el 6 de diciembre, B y Jennie terminaron recientemente su supuesta relación Antes del próximo alistamiento del miembro de BTS Aunque sus sellos Beat Hit Music y WG Entertainment nunca confirmaron que las dos estrellas estuvieran saliendo Los dos han sido capturados juntos en numerosas ocasiones Y muchos internautas y fans consideran su relación como una verdad no confirmada Los dos supuestamente visitaron la isla Jeju juntos y Jennie invitó a B y a su grupo de amigos Incluidos Park Seo Joon, Choi Won-sik y Park Hyun-sik a la fiesta privada para escuchar su segundo sencillo en solitario You and Me Más tarde supuestamente fueron vistos juntos de la mano en París WG y Beat Hit Music aún no han respondido a los informes de la supuesta ruptura En otras noticias se confirma que todos los miembros de BLACKPINK han renovado sus contratos con WG Entertainment También los internautas reaccionaron de la siguiente forma Ellos dijeron Es difícil esperar a que alguien complete su servicio militar ¿Por qué los comentarios aquí apestan? Es su vida privada Déjenlos en paz Ahora lo sabemos Al menos eso creo Pensé que nunca reconocieron su relación La gente que dice quién es mejor partido que el otro es raro ¿Por qué Jennie lo esperaría? Y más ¿Pero tú qué opinas sobre todo esto? ¿Tú si anduvieras con BD BTS ¿Lo esperarías a que terminara el servicio militar? Comenta y dale like Si lo esperarás hasta que termine Y a ti si te gustaría andar con él También otros comentarios de los internautas coreanos Fueron los siguientes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!